Bueno, con mis mensajes maravillosos de Los Ángeles, sanando la humanidad, pues ayer la verdad es que subí uno, bueno subí, grabé uno, pero no sé qué pasó con el vídeo de estos maravillosos ángeles, que se ve que se fueron de vacaciones también, porque el vídeo no lo he podido subir. Así que, y era para lo que vamos a dedicar hoy el mensaje de estos ángeles, pues igualmente el ángel que me salió ayer era dedicado pues para la trata de personas captadas en las redes sociales, sobre todo los jóvenes. Vamos a ver qué mensaje de estos maravillosos ángeles, también, sobre todo ya sabéis, porque he puesto este tapiz de las llaves, que todos tenéis la llave de la vida a tantas preguntas y respuestas, y la tenéis vosotros mismos sobre todo. Y os ha salido el maravilloso ángel de la entrega, sobre todo pues lo voy a dedicar a esto, a las personas que son captadas en las redes sociales, sobre todo jóvenes que vemos, como de, sobre todo mujeres, niñas, que son captadas en otros países o desde los países donde estén, pues sobre todo con la promesa de una vida mejor, y luego hemos visto en algunos reportajes que son prostituidas, y la verdad que las engañan por las redes sociales. Entonces, vamos a ver este mensaje de la entrega, llegó el momento de que os olvidéis de las tonterías, y de entregaros en cuerpo y alma a lo que estéis haciendo. Cuando os entregáis a algo o a alguien, obtenéis lo mejor. Bueno, es el momento, sobre todo, porque estamos dedicando este mensaje. De olvidaros de tonterías, quiere decir también, pues para muchos jóvenes, o gente también, porque hoy en día las redes sociales, no solo hay jóvenes, hay gente de todas las edades, o habemos gente de todas las edades. Sí que es cierto que todos tenemos derecho a estar en las redes sociales, siempre que sea para algo bueno, para un bien común, para hacer cosas buenas. Yo siempre lo he dicho, las redes sociales son una gran herramienta de vida, de compartir, sobre todo, de hacer cosas buenas, por vosotros mismos y por aquello que estéis haciendo, compartir lo que os gusta. Digamos que es una forma muy bonita también que nos ha dado la tecnología, sobre todo de hacer cosas buenas, o sea, de compartir también cosas agradables, de darle un buen uso a lo que son las redes sociales. Y sobre todo este mensaje de la entrega, pues también quiere decir para todos estos jóvenes, bueno, tanto jóvenes como no tan jóvenes, como he dicho, pero sobre todo la adolescencia, que siempre se ve la más perjudicada, pues digamos que también, pues lleven cuidado, porque hay muchas personas que se esconden en perfiles falsos, sobre todo pues para captar lo que es a los jóvenes. De ahí la trata de personas captadas en las redes sociales, muchas personas desaparecen, muchas personas son captadas por sectas. Las redes sociales, pues pueden ser un punto positivo o negativo para todos en general, según el uso que les deis y según para lo que creáis, sobre todo, que estáis en ellas, sobre todo es muy importante. Y siempre recordar que todos, todos, todos tenemos derecho a estar en las redes sociales, todos. Nadie tiene más derecho unos que otros, nadie tiene el porqué, digamos, deciros si podéis o no podéis estar. Creo que cada uno puede estar donde le dé la gana en las redes sociales, como digo, siempre haciendo algo bueno, siempre compartiendo cosas buenas, siempre compartiendo algo que realmente valga la pena, sobre todo. Y bueno, y este mensaje lo vamos a dedicar a esto, a todas esas personas que son captadas en las redes sociales, sobre todo que si no ven algo claro, que siempre pues denuncien, sobre todo que hablen con su entorno o que denuncien. También decirles, pues eso, a estos informáticos, sobre todo esta policía informática que vigila las redes sociales, sobre todo que también estén siempre más pendientes también de todo esto, porque estamos viendo pues eso, que mucha gente desaparece también, pero desaparece. O son captadas también por personas que viven a costa del ser humano, como he dicho. Creo que todos nacemos libres, nadie es dueño de nadie y nadie tiene por qué lucrarse de la vida de otro ni ganarse la vida con otra persona. Que es lo que están haciendo, sobre todo muchas mafias, tanto de mujeres o de hombres, mafias, que viven a costa del ser humano, a costa de las personas, sobre todo, que castan en las redes sociales. Y la entrega, la entrega también es el momento también para muchos de vosotros, para que olvidéis las tonterías de la vida o lo que os parezcan que son tonterías o lo que os parezca también que realmente nos aporta aquello que necesitáis o queréis en vuestras vidas. Con eso también quiero decir, porque hoy como estamos hablando de esto, de las redes sociales, puede ser también que os planteéis que quizás las redes sociales tampoco os aportan aquello que necesitáis o aquello que sobre todo necesitáis, lo que necesitáis sobre todo compartir con los demás o hacer con los demás también. No todo son las redes sociales. Es una forma de deciros también a muchos jóvenes y no tan jóvenes, pues que a veces si es necesario que paséis página o paséis una etapa de vuestra vida o lleguéis a un punto en que digáis que es algo de lo que no lo creéis necesario en vuestras vidas, pues que que podéis dejarlo de lado apartado, digamos. Y que digamos que es el momento de olvidaros porque este mensaje para la humanidad, bueno, y para todos en general, he dedicado esto a la trata de personas captadas en las redes sociales, sobre todo jóvenes. Que os dejéis de tonterías, que realmente compartáis cosas que sean buenas para los demás, cosas que os hagan sentir bien, sobre todo. Que os entreguéis también en cuerpo y alma aquello que realmente os gusta. Si os gustan las redes sociales, pues muy bien, siempre con el cuidado de saber que siempre hay personas detrás que usan perfiles falsos, pues sobre todo, pues posiblemente, pues para arruinaros la vida, tanto psicológicamente como personalmente, como hemos visto también que están habiendo también a mucha gente que estafa también por las redes sociales o muchas cosas. Están viendo tantísimas cosas últimamente que el ser humano, digamos, que ya no sabe a costa de quién vivir o el cómo hacerlo. y digamos que las redes sociales pues es una forma también de captar sobre todo pues a muchas personas también que a lo mejor pues están en una época crítica de sus vidas o en unas condiciones a lo mejor pues que digamos que se agarran a un clavo ardiendo, digamos, a lo que sea. Cuando os entregáis a algo o a alguien sobre todo obtenéis lo mejor. Quiere decir que cuando os entregáis a algo, y esto se lo digo a los jóvenes, que cuando os entreguen a algo que sea sanamente porque les gusta lo que están haciendo, porque sienten que lo que hacen les aporta algo importante en sus vidas a la vez que les puede aportar algo a los demás. Porque así os vais a obtener lo mejor. ¿Qué quiere decir obtener lo mejor? Es obtener la satisfacción de que aquello que estáis haciendo es lo que os gusta, lo que os hace sentir bien. No como estoy viendo yo también muchos jóvenes ahora, bueno, ya lo estamos viendo ya hace tiempo que a lo mejor si hay un indigente en la calle como hace pocos días vi le dan una paliza entre muchos jóvenes para quitarle todo lo que tiene. Ya ves tú, un indigente que duerme en la calle ¿qué pertenencias puede tener? Bueno, o a lo mejor también jóvenes que por subir vídeos pues quedan para hacer peleas y subirlas o también vemos jóvenes o algunos jóvenes o algunos jóvenes que dan palizas a personas con capacidades especiales también para subirlas a las redes sociales. Por eso digo que sobre todo las redes sociales tienen que ser algo que hagáis positivo que sintáis que aquello que estáis subiendo sobre todo os aporte algo importante también a vosotros. es una manera de deciros también sobre todo que cuando entreguéis algo a los demás eso os va a ayudar también a vosotros mismos pero también vais a obtener lo mejor sobre todo que es esa satisfacción de que lo que estáis haciendo es algo positivo es algo bueno tanto para vosotros como para los demás y bueno y este es el ángel maravilloso de este mensaje de hoy dedicado sobre todo a la trata de personas captadas en las redes sociales sobre todo jóvenes la entrega la entrega también la podría decir también a todo el entorno para también estar pendientes también de todo esto también la entrega de quienes se dedican también a vigilar las redes sociales también para que no ocurran estas cosas que que haya tanta persona ahí metida en las redes sociales pues tan solo pues para lo que es hacer cosas que no están bien captar a personas sobre todo y muchas cosas que estamos viendo en las redes sociales que realmente pues no es para lo que deberían de ser usadas pero bueno creo que cada uno como digo tiene la llave de su vida a tantas preguntas el por qué hace las cosas a veces y sus propias respuestas también las respuestas a evitarlas a no permitirlas sobre todo a no permitir que otras personas quieran manejar vuestras vidas quieran que hagáis lo que esas personas quieren porque creo y vuelvo a decir la vida es de cada uno y cada uno la vive como le da la gana la siente como le da la gana y ninguna persona tiene derecho ninguna persona a manipular la vida de nadie eso está claro este mensaje para la humanidad tenéis que recordar que nadie tiene derecho a manipular vuestras vidas en las redes sociales vosotros tenéis todo el derecho del mundo a estar en las redes sociales si así lo sentís si así lo queréis si sentís que lo que estáis haciendo está bien y cuando llega un momento de que os tenéis que olvidar de ciertas cosas como dejar de lado también ciertas cosas pues es también una manera de que os lo planteéis con este ángel que os lo está diciendo si algo no es sano para vosotros sobre todo pues ya sabéis lo que es importante lo que es más importante para vosotros la tranquilidad la salud el sentiros bien sobre todo y como vuelvo a decir la entrega sobre todo de todas las personas que deben de cuidar de la infancia de la adolescencia en las redes sociales que creo que eso sí que es algo de todos eso es un compromiso de todos el que no ocurran cosas que no deben de ocurrir en las redes sociales sobre todo denunciarlo también personas que vivan situaciones así denunciarlo que es muy importante bueno y vamos a dar las gracias a estos maravillosos ángeles de sanando con los ángeles para la humanidad sobre todo que es en contra totalmente de la trata de personas captadas en las redes sociales sobre todo cada día estamos viendo que son más jóvenes los que son captados en las redes sociales sobre todo las mafias para para vivir a costa de como estamos viendo de niñas o mujeres o de niños también o de de adolescentes o de sectas y que todo eso está a la orden del día y creo que eso es algo que está en manos de todos el evitarlo sobre todo el que se denuncie cuando hayan cosas así y bueno ya os digo que ayer subí un vídeo sobre esto pero no sé qué pasó con el vídeo seguramente a lo mejor es que no es que no era el momento de subirlo el vídeo porque luego ya no pude subirlo y y bueno y aquí os dejo este mensaje con este maravilloso ángel de la entrega que la entrega siempre tiene que ser sobre todo para aquello que os guste que tengáis la sensación de que lo que hacéis os aporta ayuda a vosotros y también aporta ayuda a alguien o le gusta a otras personas pero siempre intentando hacer el bien siempre intentando hacer cosas buenas en las redes sociales y cuando os pasen cosas de estas así que no comprendéis o no entendéis sobre todo de personas que entran a vuestras vidas sobre todo nunca habléis con personas que nunca muestran su perfil que nunca muestran su cara que nunca muestran su foto realmente porque ahí es cuando suelen haber muchos engaños y suelen pasar muchas cosas con los jóvenes los adolescentes y los no tan jóvenes y sobre todo tenéis que tener claro que nadie nadie o sea lo digo con mucha convicción nadie tiene derecho a manipular vuestras vidas en las redes sociales nadie ni tiene el derecho sea quien sea sea quien sea no tienen derecho ninguno creo que todos tenemos derecho a estar en las redes sociales creo que no es algo exclusivo de nadie y nadie tiene el derecho ni a manipular vuestras vidas ni a creerse en dueños o dueñas de hacerlo y bueno y en vuestras manos está sobre todo la entrega hacia aquello que queréis hacer y sobre todo muy importante nunca os olvidéis que si tenéis que denunciar casos así que los denunciéis porque nadie nadie o sea nadie tiene derecho a coaccionaros en las redes sociales a manipular vuestras vidas en las redes sociales a mandar sobre vuestras vidas en las redes sociales para que hagáis lo que esas personas quieren nadie tiene derecho por eso existe la libertad existe la libertad sobre todo de en esta vida hemos nacido libres somos libres de hacer lo que queramos de sobre todo de seguir esos sentimientos que tenemos y lo que queremos y lo que no queremos sobre todo y nadie tiene derecho en las redes sociales a deciros lo que tenéis que hacer lo que no tenéis que hacer que es muy importante bueno vamos a dar las gracias a este maravilloso ángel como tenéis aquí de la entrega para que os haga sentir sobre todo que vosotros tenéis esas esas llaves maravillosas en vuestros pensamientos en vuestros corazones sobre todo a las preguntas y a las respuestas sobre todo de lo que queréis en vuestras vidas y lo que no gracias mis maravillosos ángeles por ayudarme a dar este mensaje gracias